RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 8 de la mañana, 19 minutos, el día de ayer el comandante encargado del departamento de policía Chocó ha entregado información acerca de la captura, la detención de algunas personas por los presuntos delitos de cobro de extorsiones y robo de vehículos en esta capital Sí señor, así es Juan Gabriel, se han apoyado también, han dado informaciones de la utilidad que tienen las cámaras de seguridad en el municipio de Quinto han hecho sentimiento a algunas personas, han entregado videos han mostrado pues la forma como se estaban cobrando extorsiones, se estaba en este joven o esta persona aquí casi que es castigado prácticamente se alcanzaban en las imágenes lo agreden allí físicamente las tratadas y eso al parecer no estaba cumpliendo con la misión que le estaban encomendando señor bien ha dicho el comandante encargado de policía Chocó que con el apoyo de las cámaras se han logrado hacer seguimientos se están haciendo algunas capturas porque uno de los compañeros periodistas igual preguntaba pues que en otras partes en otras ciudades se veía la utilidad de las cámaras pero que prácticamente aquí no o al menos no se mostraba ni eso pues ayer ha dado completa información la policía y se tienen se tienen estos resultados señor Sí mire porque es que la preocupación de muchos ciudadanos es que en algunos sectores de esta capital ocurren algunos hechos o hechos al pie de las cámaras de seguridad de parte de la policía nacional y no existe esa reacción inmediata ni esa entrega de la información de que las personas han sido pues capturadas han sido detenidas entonces todo eso genera también en la comunidad la preocupación y el creer que esas cámaras no están sirviendo para nada es lo que ellos manifiestan muchas cámaras pero para el tema de seguridad por lo menos no están sirviendo en la ciudad de Quibdó es lo que dicen muchos ciudadanos Sí señor, por eso ayer han entregado estos registros donde ellos prácticamente estarían confirmando además ha dicho que también se logró una captura el sector conocido como Vaya Solano que está ubicado al otro lado del río Atrato que también mediante cámaras alcanzaron a ver a una persona que estaba manipulando un arma que estaba acostado acostado en una vaca lo han podido ubicar e inmediatamente ha sido trasladado desde el otro lado pues acá al comando de policía y todo esto gracias a las cámaras de seguridad señor Escuchemos entonces lo que ha dicho ayer el comandante encargado del departamento de policía Chocó frente a estos resultados que se ha obtenido por el ente policivo en el departamento Las últimas horas el departamento de policía Chocó personal adscrito al GAULA y personal de la policía judicial en coordinación de la seccional de fiscalidad del departamento se logran los siguientes resultados en el barrio La Aurora se logra la captura de tres sujetos alias El Viejo alias El Mico quienes se dedicaban a hurtar las motocicletas en el centro de la ciudad utilizando o aprovechando que las dejaban abandonadas las personas no son cuidadosas al dejar su motocicleta y posteriormente empezaban a cobrar las extorsiones la persona que no pagaba la extorsión su moto no la parecía entonces esta captura es importante para evitar o disminuir esas personas que están dedicando al hurto de esta motocicleta que es un flagelo que afecta al municipio de Quibdó por otro lado en el barrio Las Margaritas mediante la modalidad de allanamiento fue capturado alias El Alemán quien es requerido por el delito de hurto agravado esa persona además de esa orden vigente tenía 11 procesos por los delitos de homicidio porte ilegal de armas y extorsión así como gozaba del delito el beneficio de casa por casa gozaba del beneficio de casa por casa Coronel el trabajo que viene haciendo el GAULA hasta ahora como le ha ido a ellos aquí en Quibdó hemos visto en las calles algunos operativos en este fin de semana manejaron el tema de algunos niños que de pronto estaban siendo presionados por otros mayores para poderlos llevar a delinquir precisamente la captura de estos tres sujetos ellos utilizaban a los adolescentes para cometer sus ilícitos eso se llama instrumentalización de menores esos menores venían siendo utilizados por estas estructuras delincuenciales A ver Coronel en este trabajo importante que viene haciendo el GAULA de la policía si se está contando realmente con la colaboración ciudadana los afectados del delito de extorsión están denunciando están llevando a que las autoridades puedan agilizar más este trabajo para contrarrestar este flagelo que tiene bastante preocupada la población Si es de aclarar que la ciudadanía las personas afectadas vienen aportando la información requerida para poder hacer los procesos de judicialización permanentemente el GAULA de la policía viene siendo las campañas de yo no pago yo denuncio las cuales están siendo muy efectivas Esta mañana se encontró un cadáver en el sector de la normal se habla de una mujer menor de edad Esta mañana por parte siendo aproximadamente las 6 de la mañana la policía fue informada del hallazgo de un cadáver de sexo femenino en el barrio cerca de la normal es de aclarar que al hacer la verificación con todos los vecinos nadie manifiesta haber escuchado ni haber visto nada aparentemente en la inspección se observa que fue producto de varias heridas con arma cortopunzante y al momento nadie la conoce ni nadie da razón de ella Lo raro lo que llama mucho la atención es que ella aparece debajo de unas escaleras de unas escaleras de una casa que dan a un sector en montado ahí son ahí en esa parte de esa allá de ese cadáver ¿En este sector hay cámaras de seguridad coronel? Sí, en ese sector hay cámaras pero desafortunadamente el ángulo es nulo en ese sector Hay algo que le preocupa mucho a la población y es que escuchamos porque observamos en los medios como a nivel nacional se presentan resultados y se dan a conocer precisamente por la misma ayuda de ese testigo silencioso que son las cámaras pero acá nosotros no vemos que se presenten resultados que la policía diga es que mire gracias a las cámaras de seguridad por ejemplo hicimos la persecución de alguien y se logró capturar ¿Qué es lo que está pasando con estas cámaras que fueron inauguradas aquí inclusive a nivel nacional por el mismo presidente de la república? Quiero hacerle una claridad a toda la a toda la teleaudiencia y a todos los oyentes es que las cámaras efectivamente sí están siendo efectivas los resultados son tangibles y me quiero referir en un caso que ocurrió hace dos días el cual fue en Bahía Solano las cámaras detectan a un sujeto que se encuentra al otro lado del río en una hamaca y hubo la reacción oportuna por parte del CAI fluvial y se logra la captura e incautación del arma de fuego en ese lugar coronel ¿qué nos puede decir de la situación complicada que se presentó en Lloro donde también muere una mujer en hechos confusos? Es un hecho lamentable ese insuceso el cual ocurrió en la madrugada del día sábado para amanecer domingo en la que por llamado de la ciudadanía la policía de este municipio va a atender el requerimiento de una señora la cual viene siendo objeto de violencia intrafamiliar la patrulla se traslada al sitio logra la captura del agresor con un arma de fuego al momento de su traslado hacia la estación de policía algunos habitantes tratan de quitarle el capturado a los policías cuando caen al piso el otro integrante de la patrulla cuando lo está ayudando es sorprendido por el hermano del capturado inicial sin despojar el arma sino teniendo el arma en la espalda genera un tiro el cual impacta al adolescente que desafortunadamente fallece aquí en el hospital San Francisco en estos momentos ya se encuentra en la cárcel Anayansi el sujeto sindicado por el homicidio y el deporte ilegal si le fue dada la libertad el hecho del barrio Alfonso López donde un joven es asesinado este fin de semana que nos puede contar el fin de semana se presentó un caso en el barrio Alfonso López de un señor al parecer dedicado a la actividad de rapimotero llevó una carrera a ese sector después después de que deja a la persona ya va a salir de ese lugar es sorprendido por unos sujetos lo poco que dice la comunidad es que son dos sujetos que lo interceptan y le causan la muerte